En la localidad o paraje de San Isidro, que sobre el paso San Juan, más precisamente en la ruta provincial número 64, bueno, se está inaugurando una alcantarilla de hormigón armado, de dos luces, que tiene 5 metros entre distancias. Eso permite el mejor escurrimiento de la agua cuando, o sea, las lluvias son muy copiosas. Tiene 3 metros de alto y esta alcantarilla también se le hizo los terraplenes de acceso, se levantaron y el presupuesto oficial es de aproximadamente 5 millones de pesos al mes de octubre del 2019. Esas son las obras que se hicieron acá. ¿Qué había antes acá y cómo mejoró la vida de los pobladores de esta zona? Anteriormente teníamos una alcantarilla de madera que, obviamente, como te decía, por las grandes lluvias llevó toda la madera, llevó la alcantarilla que había y eso, entonces, obstruía el paso de las personas que vivían los pobladores acá. Entonces, el gobernador atendió ese reclamo y, bueno, ahora tenemos esta nueva alcantarilla. Estamos haciendo este puente en este paraje, sino que venimos transitando el camino de la recuperación, de la transitabilidad de toda la zona. Hemos hecho inversiones importantes en lo que es la Maris, que también quedaba aislado en la época de lluvia, así que espero que esta obra de reemplazo del puente de madera que existía, que sea de utilidad, que permanentemente estén comunicadas las familias, que puedan transitar, que pueda llegar la educación, que puedan ir a educarse, que pueda ingresar la salud y que sea de mucho provecho. Así que a todos los habitantes, a los pobladores, a los productores que están acá, felicitaciones y a seguir trabajando para construir el San Isidro que todos soñamos, que sea inclusivo, que todos puedan estar, que todos puedan disfrutar de la cordialidad de tener un intendente amigo y que trabajando juntos vamos a seguir construyendo el San Isidro que todos soñamos. Muchas gracias y a disfrutar de este trabajo.